Hola, aquí es amigo, es Triadotándoles, todavía más, Resident Evil 2, todavía no terminamos, nos falta el modo extra, cuarto superviviente, The Force Survivor, vamos a jugar como el mismísimo Honk, el Grim Clipper o el Señor Muerte, el grupo de fuerzas especiales de Umbrera SSS ha asaltado el laboratorio secreto NES, seguro que no debemos hacer un testamento, los soldados de unidad se reivirían mientras miraban un hombre, no importa como sea la misión, sobreviviremos, incluso si nuestra unidad se desmasacrada, él siempre vuelve, aquel al que llaman Mr. Dead, o el Señor Muerte. Voy a intentar pasarlo lo más speedrun que pueda este pedo, porque yo sé que esta cosa de Honk, todo se puede pasar casi casi sin pelea contra los enemigos. Escopeta por si adiós. Puerta de enfrente de la RPD. A la verga, casi me alcanza, eh. En teoría si subo por aquí lo no, bueno, a la verga que pedo, yo ya estoy arriba, güey. No más speedrun que podamos, ¡vamos! Tapaje la cancioncita, eh. ¡Diablos, esta señora no me deja cruzar! A la verga, esquive el perro sin saberlo. Cáigase señor, gracias, muéngase perros ¡Ay, güey! ¡Hala, vega! ¡Me están masacrando los perros! Muchos chamos, tenemos que ir a la puerta enfrente de la racoon No, son muy estúpides ahí Yo paso por la derecha a ti Levantando por la derecha a todos ¡Ay, güey! Si me dejas jueguito estaría bien, vegas Vamos, Hong, yo sé que tú eres vergas Lamentablemente aquí no te la puedes pasar Hecho de tronando cuellos Vergas, esas madres A la madre me iba a volver a agarrar ¡Tú solo corre, Hongensio! ¡Corre! ¡Tú solo corre, Hongensio! ¡Corre! Como dije, lo más spirulón que podamos Sé que si no me detengo Hay probabilidades de que todo funcione Solo hay que adaptarse al camino ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Oh, por Dios! ¡Ay! ¡Un zombie y otro de esos vatos! ¡Qué pedo! ¡Un zombie y otro de esos vatos! Vergas, voy a salir de estacionamiento No sé si vaya a haber perros ahí Si hay perros, va a estar cabrón Hablando de perros Suerte de perros ¡Uy! No te agra nada, no puedo esquivarlo a este ¡Vamos allá, Funko! ¡Usted puede! ¡A la verga! ¡No, no, 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 no! ¡Estas son tonterías! ¡Son Mr. X! ¿Qué no me va a salir de esta cosa? ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Sí me escapé entre el medio y el mínimo! ¡No puede ser! ¡No lo agarré! ¡A la verga! ¡Y viene Mr. X otra vez! ¡Qué pedo! ¡Tú corre, Funko! ¡Tú corre! ¡Están fritos en aceite! ¡Ok! ¡Ah! ¡Hombre, es plantita! ¡Quiero darles en las huellitas estas! ¡Y no puedo! ¡Ya sé que rompiéndoles estas cosas se aturan! ¡Oh, verga! Creo que estoy utilizando granadas de más, tal vez. ¡A la verga! ¿Qué más me queda? Tengo las de escopeta, me queda una granada más. ¡A la verga! Si me agarran otra vez, voy a utilizar esa granada. No la voy a usar. Adiós, señor perrito. Ahí viene Mr. X. ¡Dije que no le iba a usar! ¡Uy! ¡Lo esquivé! ¡Ay, suru! ¡Adiós! ¡A la verga! ¡Una de esas madres! ¡Baja, Funko! ¡Baja! ¡Baja! ¡Me ando muriendo! ¡A la verga! ¡Combinar! ¡Arribé! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Dú! A ver, ¿qué pego con estos? ¿Qué es esto? Definitivamente Debo de guardar granaditas Verga, casi lo hacía Ya del otro lado, me imagino que por alguna razón Del otro lado ya nada más salía a la calle Y ya todo el pedo, easy peasy, limón squeezy Bueno Mínimo ya sé que Salen heads aquí arriba Hay zombies planta Verga Sí se puede Verga Entonces todos leyeron ante la Así hago apodo el nombre Como si fuera una broma Pero ahora este hombre es el único en pie acostumbrado Al dedo de la muerte de al de sus compañeros Que nadie sabe quién es realmente Solo conocen su nombre clave Hunk Esto es Nighthawk I've been trying I'm at point K-12 Need info on my extraction Guess there's no keeping down the Grim Raver My extraction point I'm headed toward the front gate of R-P-D Pick you up there A ese de ahí ahora le doy un escopletazo Pa' que no me agarre A la madre me moló el perro ahora Bueno los perros son un poco aleatorios ¿verdad? Por ejemplo este A la madre casi me matan los perros A la verga que pedo Ok ahora sí me agarraron No sé si hay un movimiento especial o algo acá Que deba saber Ahorita los esquivé y ahora en esa no Ok aquí ocupo Ahorita los esquivé y ahora en esa no Ah mira este zombie ahora me lo tope antes Ahorita los esquivé y ahora en esa no Nada mal eh Créanme que estoy moviendo las piernas como un resquiciado Aquí ahorita me fui por la izquierda y le esquivé de golpe Nada más corre cuando él viene hacia ti Vamos tú pues Así mero Hola a este lo traspaso No sé si se escuche donde estoy moviendo las piernas Vamos bien vamos bien Vamos bien vamos bien Vamos bien vamos a subir antes de que te peguen Eso Miquel A la verga Bueno, si me escapo de esto Tengo tres chafs Necesito guardar al mínimo una para el final Ahí está Mr. X y puedo sacarle la vuelta completa Ay, güey, sí, funcionó Por dos No hay pedo, prefiero gastar los escopitazos que el que me mate Claro, siempre te diste también la agarrada perfecta A ver, creo que puedo usar Esto Y esto A la verga, ya lo tengo al lado, qué pedo Escaleras, no me alcanzas, perro Y aquí ya sé que tengo que tener esta madre equipada Porque hay un verbo de zombies ¿Hasta Mr. X ahora salió aquí? Sí Ah Ah A ver, vamos a equiparnos el cuchillo, ¿no? Esa es la de malas, que me equivoque. Algo así. A usted también lo despacho, no hay pedo. Vamos a combinar y hacer más de estas weas. Hola, perlito, ¿usted se puede quedar ahí? Mejor así, porque ocupo las granadas, ¿eh? Al chile. No hay pedo que me evite el daño de Likker aquí. Creo que es war. Me morrió el uniforme, no hay pedo. Aquí damos la vuelta larga. Wow, funcionó. A la vera, con el Likker, lo esquivé. Ay, esquivé a esos zombies, esquivé todo. No pregunten cómo lo hice, ni yo lo sé. Oye, tranquilo, men. Yo quiero que me menele. Ahora sí, aquí este. Atúbalo a todos. Déjenme pasar. Me estoy fallando todo. Sí, la salida. Vámonos. Mr. Dead, 4.90% de lo pasado. Completo el modo del cuarto superviviente. ¿Por qué te vuelvas a volver? Quiero conocer al Grim Reaper. Al chile, ahí al final, pensaba que todo se iba a ir al drenaje. Méditos obtenidos, Mr. Dead. Modo de juego extra. El tofu superviviente. Se ha añadido un nuevo modo de intersección del menú extra. 10 minutos. Oigan, nada mal. Estoy temblando. Al chile, pensaba que al final iba a valer verga todo. Todo. Vi los zombies y dije, no, pues si no, solo a Magnum nunca. Punto. Falló otra vez y yo no. También, cuando me agarró la wea esa que envenena, dije, no, esto me puede mandar al chorizo. O sea, todavía puedo utilizar la otra granada chaf y le disparé para atordir a todos al lado. Aunque creí por un momento que me iba a agarrar la madre esa de las hierbas. Si me agarraba, estaba muerto porque ya no tenía nada, ningún ítem defensivo, la verdad. Pero, oigan, 10 minutos no está nada mal. No sé si hay algún logro o algo por pasarle menos de 10 minutos. Sería muy estúpido ese pedo. Si hay cosas que pude hacer mejor. El The Tofu Survivor. Santo cielo. Hasta ahorita con solo el cuarto superviviente. Ese es el que importa. El Tofu, pues ya es un modo como que... Medio troll, medio easter egg y así. Juega a el Tofu Superviviente. Ahora hasta aquí dejaremos este gameplay. Espero que les haya gustado. A ver, gente, compártanme ustedes cuánto tiempo hicieron para pasar este modo del cuarto superviviente. Quienes lo hayan jugado, ¿verdad? 10 minutos 23. Si me superaron, les invito a mandarme una foto por Twitter o en la página de Facebook. Ya saben, arroba estrellado wolf. En ambos lados. Me etiquetan y ya sale. Hasta aquí dejamos esto. Recuerden que si les gustó, dejen un like y lo compartan que eso a mí me ayuda muchísimo. Yo fui Estrellado y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.